Tras las exhortaciones del obispo de Matagalpa hacia la juventud, Max Jerez llamó a las nuevas generaciones a no tener miedo a asumir responsabilidades en el contexto político actual. Y aquí retomo las palabras de Monsignor Álvarez que dice hay que romper todos estos obstáculos, no solo las barreras que pone el régimen, sino también las barreras que ponen las élites políticas tradicionales que se resisten a dar paso a las nuevas generaciones. Y esto no se tiene que malinterpretar, no es que creamos que solo los jóvenes van a poder hacer el cambio. Estamos convencidos de que el cambio, de que la Nicaragua del futuro y del presente se construye con la participación de todos, pero no se puede dejar de lado a ningún sector. Y no estamos dispuestos a renunciar a nuestra demanda de que la política tiene que contar con la participación de los jóvenes. Los jóvenes no pueden ser dejados de lado, no se les pueden poner obstáculos, no se les puede poner condiciones que no se les piden a otras organizaciones políticas por el simple hecho de no ser parte de las organizaciones políticas tradicionales. No vamos a renunciar a demandar estos espacios, a seguir alzando la voz y a seguir poniendo sobre la mesa nuestros puntos de vista sobre la Nicaragua que queremos construir. Asegura que el satanizar el involucramiento de los jóvenes en los cargos de elección popular es una estrategia de la vieja escuela política que pretende seguir ocupando esos espacios de participación. Las organizaciones juveniles, todos los liderazgos juveniles deberían ponerse sobre la mesa en el sentido de que es ahí donde se hacen las verdaderas transformaciones del país que queremos. Asumir posiciones de liderazgo, asumir posiciones políticas tiene que ser realmente el reto de la juventud nicaragüense. Y no hay que dejarse intimidar por las élites políticas o captar estos mensajes dañinos y nocivos que son los que nos tienen sumidos en esta desgracia, que es que los jóvenes no están lo suficientemente listos, que eso es malo, que hablar sobre esos temas es una cuestión de malicia, una mezquindad, como dice alguna gente. No, esas son excusas que ponen los mismos que quieren seguir atornillados en el poder. Recordemos que el Frente Sandinista usa este discurso también de que Ortega y Murillo son tan desinteresados y que por eso solamente ellos pueden optar. Hay que quitar, hay que comenzar a desatanizar la participación política. Y en una Nicaragua que queremos construir tienen que participar los jóvenes, tienen que ser protagonistas, así como otros sectores de la sociedad que indiscutiblemente tienen que ayudar a construir una Nicaragua plural. Marcos Medina, Noticias 12.